Amigos de Yo Influyo, otra vez con ustedes. Bueno, pues hay un principio educativo que dice que es mejor alentar a hacer cosas buenas que prohibir cosas malas. De todas maneras, ninguna de las dos las podemos eliminar. Ahora sí tenemos que poner el acento en lo bueno. ¿Por qué? Pues porque es más estimulante, porque es más positivo, porque ayuda a las personas a que incursionen en hábitos buenos. O sea, es inducir a hacer el bien. Y además nos van señalando cómo hacerlo. Entonces vamos aprendiendo y como nosotros metemos también nuestra cabeza, nuestro corazón, porque nos vamos entusiasmando cuando vamos obteniendo buenos resultados, pues poco a poco lo vamos haciendo con más habilidad, con más facilidad. En definitiva, es una forma de llevarnos a adquirir las virtudes. Porque entonces cuando vemos el buen resultado, cooperamos. ¿Por qué? Porque nos sentimos satisfechos. Claro, hay algunas veces que sí es necesario prohibir. Pues ¿por qué? Porque se nota que la persona puede tener tendencias, tendencias que no son buenas, tendencias negativas. Todos los tenemos, ¿eh? Todas las tenemos. Y entonces sí hay que decir, bueno, eso no lo hagas. Pero lo mejor es no solamente decir, esto no lo hagas, y punto. Y estar vigilando un poquito para que no lo haga. Sobre todo cuando la persona ya lo ha hecho varias veces. Pero lo mejor es después de eso, no lo hagas, buscarle. ¿Qué sí puede hacer? ¿Qué puede equilibrar en su actividad? ¿Por qué? Pues porque la educación tiene que llevar a la actividad, no a paralizarnos. O sea, no podemos ser buenos porque no nos movemos. Pues eso no es una bondad. Tenemos que ser buenos porque nos movemos en el bien. Porque hacemos cosas buenas, porque facilitamos a los demás, porque trabajamos con los demás, porque cooperamos con los demás en el bien. Porque no ser malo estar sentado toda la vida en una silla, pues no, tampoco. Tampoco porque necesitamos desarrollarlos. Bueno, pues esto es parte también de la actividad que nosotros tenemos que hacer con los demás. De promoverles, de orientarles, de aconsejarles cuestiones positivas que realicen. Porque los actos que nosotros realizamos nos benefician, nos ocupan y nos sacan de la inactividad. Que la inactividad nunca es buena. Aunque digamos, bueno, yo no hago mal a nadie. No, si no lo haces, pero de todas maneras tampoco haces bien. Y no se trata solamente de no hacer mal, se trata de hacer el bien. Bueno, amigos, para ello influyó Ana Tere López de Hierro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!